Una vida que comenzó en la próspera ciudad comercial de Rosario, Argentina. Aquí nació el Che Guevara, presentado como Ernesto Che Guevara, el 14 de mayo de 1928. Su madre, Celia, ya estaba embarazada cuando contrajo matrimonio. Por eso la fecha de nacimiento del Che se registró como 14 de junio. El aristocrático apellido español-irlandés Guevara de la Serna Lynch disfrazaba la exigua fortuna familiar. La incertidumbre financiera hizo del lugar de nacimiento de Ernesto apenas el primero de sus muchos hogares. Azadoso comienzo para una vida azarosa. Durante la niñez de Ernesto, la familia se mudaba de un lugar a otro, mientras que su padre se dedicaba a la ganadería, la agricultura o el negocio de la construcción de buques. Esta incertidumbre mantenía a Ernesto, a sus dos hermanos y a sus dos hermanas al borde del desastre financiero. La fuente de estabilidad en la vida de Ernesto fueron su abuela, Ana Isabel, su tía Beatriz y principalmente su madre Celia. Celia, una mujer muy decidida, solía proteger a su hijo preferido. Fue ella quien sembró en Ernesto su ansia interminable de conocimiento. La relación con su madre Celia fue una una extremadamente crucial en su vida. Ellos eran compañeros intelectuales. Y esa relación especial que comenzó en la infancia de Che continuó hasta el fin de sus días, y cerca del fin de sus. Y ellos se quedaron penpals. Y Che confesó a ella de una manera que nunca hizo a ninguna otra persona. Y ella a él. En 1933 la familia se mudó nuevamente, esta vez a Altagracia, un pueblo pequeño, en los Andes, donde muchas personas iban a convalecer de sus enfermedades. Ernesto padecía de asma. La familia esperaba que el aire seco y puro de las montañas mejoraran su condición. Allí, entre sus ataques de asma, Ernesto jugaba alegremente. La lectura lo ayudaba a evadir esos ataques. La familia Guevara contrató a Rosario Amanda González como niñera y cocinera con quien Ernesto desarrolló una estrecha relación. Solía deleitarla copiando recetas de cocina de los periódicos para coleccionarlas en un recetario casero. Y ya comenzaba a mostrar destrezas para la lectura y escritura, muy avanzadas para su edad. Estas destrezas literarias fueron indicativo de uno de los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Ernesto. Entonces, eso fue una cosa que me impresionó y que luego también, en el futuro, fue uno de los aspectos sobresalientes ya del Che Guevara. Su capacidad de transformar una cosa negativa, como era estar metido en una habitación, tomando un somerio, transformarlo en un centro, en una forma de educarse y de formarse, que fue una cosa que siempre la llevó consigo. Altagracia era el lugar ideal para la crianza de Ernesto. Aunque sus ataques de asma continuaban, llevaba una vida feliz en contacto con la naturaleza de este paraíso bucólico. Allí aprendió a pescar. Y aprendió a nadar en cristalinas cascadas y pozos donde realizaba arriesgadas acrobacias para divertir a sus amigos. Ernesto, bastante corajudo, se tiraba de arriba. Era un pozo, para el agua muy helada. Y había que calcular muy bien para caer en el lugar. Ahí Ernesto se tiraba, no tenía problemas. No tenía problemas, no tenía miedo, tenía coraje. Era un lugar que había que tener cuidado por las piedras, porque mucha piedra abajo. Y si uno se desviaba un poco, quizás se podía matar. Pero se tiraba bien calculado y salía bien. Pero su precaria salud limitaba constantemente las oportunidades de Ernesto para demostrar su valor y proezas físicas. Tenía periodos de bienestar y gran energía, seguidos de serias recaídas. Muchas veces debía quedarse a la orilla de la piscina totalmente vestido, sin poder compartir con su familia. Sufría de muchos ataques muy fuertes. Llegó un día a decirme, yo me voy a matar, me dice, porque no puedo resistir. Entonces yo le dije, no, Ernestito, no piense así. Puede haber una solución más adelante, qué sé yo. Es que vos no sabés lo que es querer respirar y no poderme, dijo. A causa de su asma, Ernesto comenzó a asistir a la escuela a los nueve años. Y eso solo cuando las autoridades educativas comenzaron a investigar su ausencia. Los estudios que su madre le proporcionó en el hogar, aunque ligeramente erráticos, le sirvieron de base. Pero Ernesto no tardó en aburrirse de la escuela y comenzó a hacer travesuras. Estando las casas vacías del alto, él se entraba hacia algunas picardías, sacarían frutas o algo. Y en una oportunidad hizo su necesidad arriba de un piano, en una casa cerrada. Y bueno, y el padre tuvo un problema con los vecinos, con los dueños de la casa. En eso Ernesto era líder para inventar cosas, era líder. Y para treparse a los poquitos árboles que había en la escuela también. Pero por inteligencia hay que decir que Ernesto era un chico muy inteligente. Pero a pesar de su inteligencia, el trabajo escolar no era suficiente para satisfacerlo. Ernesto no tardó en convertirse en el líder de una pandilla callejera. Fue Ernesto y la puso allá a la cañita voladora. Le prendió fuego, salió tan perfecto que pasó por la puerta y había una mesa allá. Una mesa servida para la fiesta de Navidad. Pasó por arriba del hombro de uno de los comensales y corrió por la mesa así, volteando copas. Salió la gente de afuera y nos corrió. La flexible política de puertas abiertas de su madre le proporcionó a Ernesto gran independencia. El hogar que Celia dirigía era en cierto sentido radical, en nada parecido al hogar típico en la Argentina de los años 30. Creó un estilo de vida libre y democrático que Ernesto y sus amigos jamás olvidarían. La madre sobre todo no hacía diferencia, no hacía diferencia. Nosotros éramos gente, el que no era hijo de minero, hija de tasimetrista o hijo de albañil. Y nos tratábamos bien, bien, no hacía diferencia de clase ni de nada. Éramos como de la familia podíamos decir, teníamos las puertas abiertas para ir a la casa. La familia de Ernesto solía desdeñar las posesiones personales. En el colegio una vez vino sin guardapolvo y le digo, Ernestito, ¿y el guardapolvo? Y dice, se lo dejé a un chico porque la maestra mañana no le iba a dejar entrar, sino, total yo tengo otro. Por eso vuelvo a repetir, un niño fuera de serie, para mí por lo menos yo lo he entendido así. La casa de los Guevara era frecuentada por el compositor español Manuel de Falla y otros exiliados del franquismo de España. La educación de Ernesto comenzaba a politizarse. Era gente muy democrática y estábamos viviendo justamente en la época de la dictadura de Franco. Entonces, muchos exiliados extranjeros se reunían en la casa de los Guevara y ahí hacían sus conversaciones. El chico escucharía, estaría interiorizado. La creciente conciencia política de Ernesto comenzó a influir en su forma de tratar a la servidumbre y en la percepción del lugar que ocupaban en la sociedad. Ernestito dice, ¿por qué tiene que estar así tan dividido la gente? ¿Por qué él me sabía decir? Y bueno, porque el mundo es así, Ernestito. Sí, bueno, es así, pero si morir y nacer somos iguales. ¿Por qué tenemos que haber tanta diferencia? me sabía decir él. Y bueno, Ernestito, pero no, ¿por qué vos tenés que ganar 20 pesos y yo tengo que ganar 100? Eso es maldad. Era un niño grande que le hacía pensar. El estilo libre y abierto de la vida familiar de Ernesto incluso comenzó a afectar su forma de pasar el tiempo libre. Sus arrojadas acrobacias dieron paso a entretenimientos más sofisticados mientras recorría los rincones de Altagracia con sus amigos. Hasta sus juegos comenzaban a politizarse. Estaban a ser fascistas y republicanos en ciertas de sus juegos. Estaban también tomando los problemas locales de la política. En un caso, cuando era alrededor de 10, la compañía de poder bajó los rincones. y él y su banda vinieron en una vandalista o juvenil protestando todas las luces de la calle con sus filmes. Este muchacho se puso la camiseta con hombreras, saltó una vez, saltó dos veces, saltó tres veces y si no le digo basta, va a ser un agujero en el patio. Esa fue la primera impresión que me dio con respecto a su tenacidad, que es una de las pocas de las cosas que llevó toda su vida, la gran tenacidad. Pronto, problemas familiares catapultarían a Ernesto Guevara hacia nuevas experiencias, pero antes adquiría una destreza que le sería de gran utilidad en el futuro. En marzo de 1947, la familia Guevara se residenció en Buenos Aires, dejando atrás las montañas de Altagracia. El cambio trajo una nueva desgracia financiera y la ruptura del matrimonio de sus padres. Celia no estaba dispuesta a seguir tolerando las infidelidades del padre de Ernesto, quien primero fue desterrado al sofá, rodeado de una ruidosa vida familiar y caótica. El nuevo vecindario de los Guevara era un respetable suburbio de clase media. Sus vecinos los consideraban un tanto excéntricos, pero Ernesto, quien ya contaba 18 años de edad, se estaba convirtiendo en un chico algo más que excéntrico. El joven Guevara era bastante iconoclista. Él me gustaba estar y... Y, por su adolescencia, él adquirió el nickname, dado a él por sus amigos, y uno que él amaba, llamado el chancho, o el chico. Él usó un nylón de la ruptura, que él nunca usó, y él aclaró que sus tránsitos pudieran estar en su propio lugar. Él realmente le gustó la atención que le dio, y fue algo que todos sus amigos hablaban de él, y lo recordaron. Ernesto quería ser ingeniero, pero la muerte de su amada abuela de una apoplejía, y su propio deseo de hallar una cura para el asma, lo llevaron a estudiar medicina. En mayo de 1947, se inscribió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Pero Ernesto también había desarrollado un espíritu errante. El incansable Trotamundos continuó su periplo, esta vez solo. Le colocó un pequeño motor a su bicicleta, y en sus ideas libres, salía a explorar los rincones de Argentina. Era una argentina que aún no conocía, un mundo totalmente nuevo para él. Sus viajes le dejaron profundas impresiones. Ernesto comenzó a verter en su diario las ideas políticas que ocupaban su mente cada vez más. Él vino de ese viaje extremadamente reflejante de lo que había visto, y empezó a preguntar sobre la política de vida. Podemos ver las giras de algo nuevo en él. Él tenía claramente una venta filosofal, y él estaba interesado en discercer algunas de las respuestas a los problemas del mundo. Y él filledó su notebook con reveries sobre lo que él veía alrededor de él, el contraste entre el rico y el pobre. Pero algo logró frenar su incansable recorrido. Se enamoró. María del Carmen Ferreira, chichina, era la hija de una acaudalada familia. Sin embargo, el estilo de vida iconoclasta de Ernesto no contribuyó a que la relación se consolidara, menos aún las creencias radicales que fue desarrollando en sus viajes. Pero era muy romántico pensar que ella, que era de una familia acomodada, de la alta burguesía, no solamente de la media burguesía como Ernesto, como la familia de Ernesto, sino de la alta burguesía, iba a soportar eso de que el novio de su hija saliera en una motocicleta para recorrer América Latina. Las probabilidades de matrimonio eran escasas. Así que en enero de 1952, Ernesto partió hacia un largo viaje con su amigo, el doctor Alberto Granados. La modesta motocicleta no logró culminar el largo periplo, que incluyó varios países de Sudamérica. La pareja continuó su viaje utilizando varios medios de transporte y en algunas oportunidades viajaron como polizones en un barco. La expedición puso a Ernesto en estrecho contacto con los pobres. Comenzó a relacionar las miserias del pueblo con las injusticias sociales impuestas por el imperialismo económico de los Estados Unidos. Este fue el inicio de una recíproca relación de odio que mantuvo durante toda su vida con el país del norte. La conciencia social del doctor y del estudiante de medicina lo llevó a una colonia de leprosos en Perú. Su franqueza quedó patente cuando Ernesto se vio obligado a expresar su opinión sobre un mediocre libro de medicina escrito por el patrocinante de la colonia de San Pablo. Y yo con una rabia terrible, le digo, pero Ernesto, ¿no te da vergüenza? Este hombre nos ha atendido como un, como, no nos lo decíamos, nos ha dado dinero para que vayamos al leprosario de San Pablo. Nos ha matado el hambre todos los días. Y entonces, la única parte negativa que él tiene, que es un mal escritorio, se lo estrellaste por la jeta. Y entonces Ernesto se muere esa cara que él ponía. Pero Alberto, vos no viste que yo no quería hablar. Es decir, él prefería no decir nada para no ofenderlo. Pero si tenía que hablar, tenía que decir la verdad. Y eso es una cosa que siempre también acompañó el Che por toda su vida. Cuando abandonaron la colonia, los leprosos les construyeron una balsa que bautizaron como Mamotango para que prosiguieran su viaje aguas abajo por el Amazonas. Los leprosos construyeron una banda y jugaron música para ellos. Y mientras se pusieron a la Amazonas, Ernesto escribió a su madre, describiendo esta escena muy rígida, pero rígida, de la escena de la violencia, que tenía niña, y el acordeonista, con niña, jugando con esta linterna de la linterna como un paso del médico de hombres al médico de sociedades. Aunque Ernesto regresó a Buenos Aires para graduarse de médico, pronto partió hacia un viaje mucho más largo. Pero esta vez su mente ya no estaba en la práctica de la medicina. Guatemala marcó un viraje definitivo en su vida. Allí encontró la causa política que buscaba, el respaldo del régimen izquierdista del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Entre los defensores del régimen conoció a su primera esposa, Hilda, de origen peruano. Aunque la apariencia de Hilda no era a su fuerte, Ernesto se sintió inmediatamente atraído hacia ella por sus creencias y filosofía política. Pero apenas se estrenaba en esta causa política, cuando fue radicalmente aplastada. Un golpe orquestado por la CIA derrocó al gobierno de Arbenz, demasiado débil para defenderse. La caída del régimen tuvo efectos determinantes en la forma de pensar de Ernesto Guevara y en sus acciones futuras. Ernesto el Rebelde se había quedado sin causa. Necesitaba una nueva y la encontró en otra parte. Cuba sufría bajo el régimen corrupto y opresivo de Fulgencio Batista. A caudalados turistas estadounidenses y de otras nacionalidades llegaban por millares a la Habana, una ciudad plena de placeres inalcanzables para la población. El dinero y las influencias de Estados Unidos dominaban la isla. Pero detrás de las brillantes luces que iluminaban los placeres de la élite cubana, se desarrollaba otra historia. El resentimiento y la oposición contra el régimen iban en ascenso. El líder de la oposición, Fidel Castro, había conducido un ataque contra un destacamento del ejército. Luego de ser liberado de su confinamiento, Castro se exiló en México, donde comenzó a planificar un golpe para derrocar al gobierno de Batista. Para entonces ya Ernesto Guevara estaba en México y poco después conoció a Castro. El líder cubano tenía planes de invadir Cuba y Ernesto se unió a su causa pocas horas después de conocerlo. Conspiraron y fueron a prisión junto a otros miembros del movimiento 26 de Julio. En la cárcel sus mentes y almas bullían de fervor revolucionario. El Che había encontrado su causa y su tutor. Si no se hubiera encontrado con Fidel no hubiera sido nada, ¿no? Pero bueno, como te digo, él siempre creía en las armas. Pero nunca había encontrado con alguien que lo había hecho. El hecho que dijo, que Fidel no dijo, voy a mandar una expedición. Dijo, voy a invadir Cuba. Entonces esas eran las cosas que al Che lo convencían, ¿no? El hombre que decía, que predicaba con el ejemplo. Ernesto se entregó a esta nueva vida con pasión. Expediciones a la montaña le suministraron el entrenamiento necesario para estar a la altura de las batallas por venir. Su vida había cambiado por completo. Ahora tocaba el turno a su identidad. Él ya comenzó a llamar a Che, que era un nombre que los cubanos le daban. Porque cuando se conocían primero, él estaba en la compañía de otros argentinos. Y entre argentinos, siempre dicen Che, Che, Che a uno de los demás. Es decir, hey, you. Es un crucho verbal, es un modismo de Argentina. Empezaron a llamarlo el Che argentino, el Che Guevara. Para entonces, el Che Guevara ya tenía una hija, Hildita. Pero sus asuntos familiares quedaban relegados a un segundo plano después de sus creencias y acciones políticas. La invasión a Cuba se inició el 2 de diciembre de 1956. El Che zarpó de México con Fidel Castro y 80 guerrilleros a su mando. El Che Guevara había hallado lo que tanto había buscado. Ya no habría vuelta atrás. Diciembre de 1956. El Che se une a las fuerzas rebeldes de Castro para invadir Cuba. El Che recibe una herida en el cuello. Es el médico de los rebeldes, pero ahora está decidido a convertirse en combatiente guerrillero. Y se le produce el corte, podríamos decir, en sus concepciones, en su deseo de participar en la lucha, en el primer combate, de si cargar una caja de bala de ametralladora que tenía o su equipo médico, el botiquín de médico. Y que se decidió por la caja de bala. La Sierra Maestra, a pesar de sus bajas alturas, presenta grandes obstáculos para el transporte, incluso de productos básicos. Los rebeldes se internan cada vez más en terreno inhóspito. Al principio, el Che y el resto de los revolucionarios se sienten desamparados al perder la mayor parte de sus equipos. De los 82 hombres que desembarcaron, solo 22 se reúnen con el grupo en Sierra Maestra. En su periodo más crítico, el ejército revolucionario apenas contaba con 17 hombres, todos perseguidos durante varios meses por las fuerzas del gobierno. Pero, a medida que el tiempo transcurre, la influencia del Che entre los cubanos aumenta. Su autoridad y entrega en las batallas más feroces lo convierten en uno de los guerrilleros más respetados. El Che es ascendido a comandante, el rango más alto de las filas del ejército revolucionario, y destacado con la famosa estrella que llevó en su moina. Ansioso por probarse a sí mismo y a sus hombres, el Che decide atacar la guarnición del ejército en el pequeño pueblo de Buellecito, a las faldas de Sierra Maestra. Los rebeldes buscaban reabastecer su arsenal con el asalto a la guarnición. Che y sus hombres sitian a los soldados del gobierno, toman prisioneros y saquean la guarnición. La destrucción del puente del pueblo evita la persecución del ejército. Pero la posibilidad de ser descubiertos por las fuerzas de Batista es una amenaza permanente. A la larga, el Che busca un nuevo refugio internándose más en las montañas. Aquí, en la sierra, los hombres reciben entrenamiento para las duras batallas que le esperan. Pero además, el Che funda un hospital, una pequeña tienda de alimentos y una fábrica improvisada de tabacos. En su visión prospectiva, consideraba que la sierra era el eje del sistema de educación para adultos. Aquello se constituyó en una escuela. Además de todas estas cosas del combate, era una escuela en que teníamos que aprender matemática. No se puede perder de vista que en la Sierra Maestra habíamos muchos analfabetos. Que no sabíamos leer y escribir. Muchos campesinos. Y entonces, bueno, una de las cosas que el Che quería era eso. Enseñar a leer y a escribir a todo lo que estaba en su columna. El Che era popular entre los oficiales y sus subalternos. Era justo con sus hombres y jamás abusaba de su poder. Pero también podía ser cruel e inconmovible. Cuando se descubrió que había un traidor entre sus hombres, al Che no le tembló el pulso. Él confesó y fue sentado a la muerte por Fidel. Che estaba ahí. No hay nadie pasaba adelante. Che lo hizo. Él pasaba adelante y lo disparó en la cabeza. Yo creo que fue un momento importante para Che en su construcción de su identidad revolucionaria. Yo creo que él se sabía que fue un momento de verdad. En el que debes tener el final objetivo en la cabeza. Si vas a llevar actividades como estas. El Che, Fidel y los demás oficiales se entrenaban, reclutaban y planificaban la campaña. También realizaban propaganda para su causa. Escribieron un periódico y tendieron puentes de comunicación con el mundo exterior. En febrero de 1958, Radio Rebelde estaba en el aire transmitiendo desde la sierra. Aún sin aliento a causa del asma, el Che realizaba transmisiones regulares a favor de la causa dirigidas al pueblo cubano. Para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo. Ernesto tomó por segunda esposa a Aleida, otra revolucionaria. Le confió al partido la seguridad de su primera esposa e hija en Perú. Aleida llegó al campamento, tuvo que quedarse porque estaba muy buscada por los órganos de la seguridad y de represión de la dictadura. Ella era muy bonita y de entrada simpatizaron y se fue creando una relación entre ambos. Ella empezó a participar en todas las actividades con nosotros. Durante el empuje final hacia la toma de la Habana, se libró la decisiva batalla de Santa Clara. La ciudad era el último bastión de la estrategia defensiva de Batista. También era un centro de comunicación vital. Si Santa Clara caía, la guerra estaría ganada. Batista envió un tren armado con municiones y armamentos, pero el Che y sus hombres utilizaron tractores para destruir la vía férrea y descarrilar el tren. Los guerrilleros se apoderaron de numerosos morteros, armas antiaéreas, bazucas, ametralladoras y 600 rifles y una fabulosa cantidad de municiones, tal como lo asentó el propio Che en su diario. Esa batalla selló la victoria revolucionaria. Fue en enero de 1959. El Che Guevara, de 30 años de edad, entró victorioso a la ciudad de la Habana. Los revolucionarios ganaron la guerra dos años después de su casi desastroso primer desembarco en la isla de Cuba. Fidel Castro era el líder del pueblo cubano. Ahora Castro convertiría al Che Guevara, el guerrillero revolucionario, en una mezcla incómoda de administrador y burócrata. La guerra revolucionaria de Cuba había sido ganada. Era enero de 1959. El Che Guevara se estrenó en su primer cargo en tiempos de paz como comandante de la fortaleza de la cabaña. Era efectivamente el jefe de las Fuerzas Armadas Cubanas. Aquí por primera vez tuvo una oficina y se le asignó una serie de labores administrativas. Una de ellas fue la supervisión de los juicios a criminales de guerra y colaboradores. La revolución tenía muchos enemigos de los que debía disponer. Designado por Fidel Castro, el Che fue el principal juez de los destinos de estos hombres. Alrededor de 50 ejecuciones se realizaron en los viejos muros de la fortaleza. Hay torturadores que es de golpe y esas cosas que no se sentenciaron a la máxima pena. Pero sí torturadores de sacar ojos, de sacar uñas, de sacar testículos. Eso sí. Y asesinos de niños, de mujeres, de revolucionarios. Bajo las órdenes del Che, las ejecuciones se realizaban contra los árboles al frente de los muros. El Che continuaba con su búsqueda de justicia revolucionaria. El Che ahora tenía un hogar en la cabaña y disfrutaba de algo similar a la vida familiar. Allí tuvo una emotiva reunión con sus padres, especialmente con su madre. Ernesto contrajo matrimonio con Aleida, luego de divorciarse de Hilda, quien aceptó su decisión a regañadientes y profundamente decepcionada. A veces no te manifestaba su cariño hacia ti, directamente, pero indirectamente sí lo hacía. Me dice, ¿vos crees que yo me pueda casar en tu casa? Digo, ¿cómo no se va a casar en mi casa si usted me dio la casa? Y se casó en mi casa, pero no solo hizo eso, sino que yo soy uno de los testigos de la boda. Cuando vinieron todos los comandantes y vino toda una serie de gente que tenía más relaciones con él que yo. Fidel Castro le confió a Ernesto otras tareas. Se convirtió en su emisario internacional, viajando por todo el mundo en busca de apoyo para su nuevo régimen. Su labor fue sumamente exitosa, especialmente en la Unión Soviética, donde negoció acuerdos de buena voluntad, de comercio y bélicos. El Che realizó viajes muy exitosos al exterior. Ya era una celebridad en Cuba cuando un acontecimiento lo catapultó al estatus de ícono y superestrella mundial. Fue un hecho desafortunado. Un buque con armamento cubano estalló en un muelle de la Habana. La explosión dejó un saldo de 100 muertos. Al día siguiente, el Che y otros líderes del gobierno formaron una cadena con sus brazos para seguir el cortejo fúnebre. Poco después, un reportero gráfico lo fotografió escuchando los discursos en el funeral y casi por accidente tomó la fotografía más conocida del Che, una de las imágenes más famosas e influyentes del siglo. Me conocí a Guevara una noche en una embajada en Havana. Y él viajó con su cabello abierto a la midriff y un joven, inmensamente atractivo. Y la gente acabó de hablar cuando él entró. Fue extraordinario. Él era como un rockstar. Él era solo alguien que vino a una sala y tuvo este tipo de efecto carismático en la gente. No se preocupen, no se preocupen porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Posteriormente, Castro lo nombró director del Banco Nacional, el banco que salvó a Cuba de la bancarrota, cuando él mismo retiró las reservas en oro de Cuba de Fort Knox, antes de que los Estados Unidos bloquearan todos sus activos en territorio estadounidense. El riguroso Che Guevara tomó su trabajo muy en serio. Era muy frecuente verlo a las doce de la noche leyendo un libro, una novela, o estudiando matemáticas para poder dominar la ciencia de gestión de toda la industria. Y a veces estaba en el propio baño de la habitación y leyendo permanentemente. El Che tuvo cuatro hijos más con Aleida. Su primera familia había quedado relegada a un segundo plano por la guerra. Su otra familia ocupaba un segundo lugar en su vida en paz. Sus nuevos deberes, tanto oficiales como voluntarios, le dejaban poco tiempo para compartir con ella. Toda la semana la pasaba trabajando y estudiando. Y apenas el domingo tenía unas horas para la familia. Incluso el domingo también hacía trabajo voluntario. Y esto siempre trae como consecuencia, ¿no? Este, digamos, esta duma que tengo, que no, en el recuerdo, ¿no? No tengo vivencias con mi padre. Los soviéticos habían introducido cantidades de armamento convencional en Cuba. Cuando comenzaron a desarrollar armamentos más avanzados, la crisis con los Estados Unidos se hizo inminente. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en territorio cubano que apuntaban hacia Estados Unidos, el país al que el Che odiaba tan profundamente. Guevara was a passionate anti-American. He really hated the Americans. He was absolutely delighted that the Russians had put in missiles which he thought would frighten the Americans, make guerrilla war under the protection of the Russian nuclear umbrella more possible in Latin America. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace. La Unión Soviética cedió y los misiles fueron retirados. El Che perdió la poca fe que le quedaba en la Unión Soviética y sus aliados comunistas. Guevara was apoplectic with rage. He thought this was the most pusillanimous thing that anybody could ever do. He essentially believed that it would have been better to have gone to the brink of nuclear war. It's as though he wouldn't have minded if the entire America had been wiped out. It's a very remarkable incident of somebody who was so ignorant about nuclear weapons and their effects that he took this absolutely uncompromising line. Estas irrenunciables creencias políticas del Che ya no tenían lugar en la pacífica Cuba. Sentía simpatía por los norvietnamitas, pero otros países necesitaban su ayuda. Había nuevas guerras revolucionarias por librar. El Che permanecía confinado en sus labores ministeriales, pero en el fondo de su corazón seguía siendo un revolucionario. A principios de 1965 surgió una oportunidad revolucionaria en África Central. El Che Guevara abandonó la Habana para perseguir sus creencias en la Revolución Armada. Fue en abril de 1969 cuando lideró la insurrección apoyada por Cuba en el Congo, en África Central, pero tuvo problemas con sus aliados africanos. La aventura fue un desastre y poco después el Che y sus hombres fueron expulsados. Para los soldados cubanos, sus camaradas africanos no eran soldados satisfactorios. No sabían encarar el fusil, no sabían cerrar un ojo, era muy difícil cerrar el ojo para buscar el ojo directriz. Todas estas cositas aparentemente se resolvían en un día, pero no eran en un día. Se negaban a hacer trincheras porque decían que los huecos eran para los muertos. Fue en el Congo donde el Che supo de la muerte de su madre. Había perdido a su alma gemela, a su amiga de toda la vida. El rostro del Che, uno de los más famosos del mundo, ahora debía experimentar una transformación sorprendente. Para poder entrar y salir del Congo en secreto, su apariencia debía transformarse drásticamente, pero para su próxima y última misión debía cambiar aún más. El Che Guevara, el revolucionario definitivo, se convirtió en un hombre de negocios, insulso y anónimo. Tomamos impresiones de la arcada de Antárea con el objeto de aumentarle la dimensión vertical entre la base de la nariz y el mentón, que le daba un aspecto de medio boalicón. Le traje un detalle que era muy conocido, que es una punta que él tenía, no sé si se fijan en la fotografía, pronunciarle unas entradas. Todo esto se hizo sin anestesia, con cera. Fidel Castro ya conocía los disfraces del Che. Ahora que su camarada partía hacia su última misión, despidió al revolucionario de aspecto tan poco tradicional en su partida hacia Bolivia. El Che vio en Bolivia un paso que lo acercaría más al sueño de llevar su revolución a su propia tierra, Argentina. Pero Bolivia se convirtió en el escenario de su caída. El Che arrogantemente rechazó la ayuda de su único aliado potencial. El fracaso de la campaña había comenzado a gestarse. El Che fue abandonado por aquellos a quienes pretendió ayudar. Poco después, el gobierno descubrió su paradero. Che y sus hombres se movieron a través de esta realmente bestial de la edad de Bolivia, llena de árboles a Bollivia, llena de árboles espinadas, y desayunas, y desayunas, y desayunas, y perseguidas por el ejército. Un hombre después del otro, gradualmente secundando, morir. Che no tenía búsquedas, tenía pedazos de lejos, llenados a sus pies. Agobiado por el asma, rompió una regla de oro, el silencio absoluto de su ubicación en el campo de batalla. Que como estamos avanzando por los caminos, como estamos contactando con los campesinos, los campesinos están informando al ejército de la presencia de nosotros. Y eso es realmente muy peligroso para nosotros. Estábamos obligados realmente, por las condiciones concretas en las cuales nos encontramos, a violar esta regla. ¿No entiendes realmente? Esos son fallos. permitieron realmente que el ejército conociera por donde nosotros estábamos, cómo llegamos a Liguera, cómo que nos pudieran realmente tratar de ir cercano. El Che fue capturado y encerrado en una celda. Esa misma noche, un agente de la CIA le informó que iba a ser ejecutado. Le informó que iba a ser ejecutado en una celda. Bolivian army sergeant To go in and shoot him from the neck down To make it look as though he had died of wounds in battle Che was waiting for him And apparently he was overcome By Che's stare And he couldn't fire Che said to him Shoot coward, you're only going to kill a man En octubre de 1967 El cadáver del Che Guevara fue inyectado Con formaldehído para retardar su descomposición Sus restos fueron exhibidos Con ostentación ante el mundo The Bolivians were really worried That people wouldn't believe That this body was Guevara And of course what happened was They then made this rather beautiful image Which was photographed And went around the world Of this unbelievably lifelike face This picture helped him to become The revolutionary icon That has lasted for 30 years A los 39 años de edad moría el Che Guevara El hombre Pero el Che Guevara La leyenda Apenas nacía Che tried to change the world And failed He may only be A poster Or a flag But something about Che Will always discomfort Certain people He represents The ever-present Ability Of individuals To transform themselves And to suddenly look At the reality around them And to say This isn't right I'm going to do something about it Why he survived until today Is I think Just the extraordinary romance Of the story Of a man who Who has had it all And been successful And then gives it all up In order to fight For his own beliefs For his own beliefs En la prospera ciudad comercial De Rosario, Argentina Aquí nació el Che Guevara Presentado como Ernesto Che Guevara El 14 de mayo de 1928 Su madre, Celia Ya estaba embarazada Cuando contrajo matrimonio Por eso la fecha de nacimiento del Che Se registró como 14 de junio El aristocrático apellido español-irlandés Guevara de la Serna Lynch Disfrazaba la exigua fortuna familiar La incertidumbre financiera Hizo del lugar de nacimiento de Ernesto Apenas el primero de sus muchos hogares Azaroso comienzo Para una vida azarosa Durante la niñez de Ernesto La familia se mudaba De un lugar a otro Mientras que su padre Se dedicaba a la ganadería La agricultura O el negocio De la construcción de buques Esta incertidumbre Mantenía a Ernesto A sus dos hermanos Y a sus dos hermanas Al borde del desastre financiero La fuente de estabilidad En la vida de Ernesto Fueron su abuela Ana Isabel Su tía Beatriz Y principalmente su madre Celia Celia una mujer muy decidida Solía proteger a su hijo preferido Fue ella quien sembró en Ernesto Su ansia interminable de conocimiento La relación con su madre Celia Era una extremadamente crucial En su vida Estas destrezas literarias Fueron indicativo De uno de los rasgos Más sobresalientes De la personalidad de Ernesto Entonces eso fue una cosa Que me impresionó Y que luego también En el futuro fue Uno de los aspectos Sobresalientes Ya del Che Guevara Su capacidad De transformar Una cosa negativa Como era estar metido En una habitación Tomando un somerio Transformarlo En un centro En una forma de educarse Y de formarse Que fue una cosa Que siempre la llevó consigo Altagracia era el lugar ideal Para la crianza de Ernesto Aunque sus ataques de asma Continuaban Llevaba una vida feliz En contacto Con la naturaleza De este paraíso bucólico Allí aprendió a pescar Y aprendió a nadar En cristalinas cascadas Y pozos Donde realizaba Arriesgadas acrobacias Para divertir a sus amigos Ernesto Bastante corajudo Se tiraba de arriba Era un pozo Para el agua muy helada Y había que calcular muy bien Para caer en el lugar Ahí Ernesto Se tiraba No tenía problemas No tenía problemas No tenía miedo Tenía coraje Era un lugar Este Que había que tener cuidado Por las piedras Porque mucha piedra abajo Y si uno se desviaba un poco Quizás se podía matar Pero Se tiraba bien calculado Y salía bien Pero su precaria salud Limitaba Constantemente Las oportunidades de Ernesto Para demostrar su valor Y proezas físicas Tenía periodos de bienestar Y gran energía Seguidos de serias recaídas Muchas veces Debía quedarse a la orilla De la piscina Totalmente vestido Sin poder compartir Con su familia Sufría de muchos ataques Muy fuertes Para así Llegó un día Decirme Yo me voy a matar Me dice Porque no puedo resistir Entonces yo le dije No Ernestito No piense así Puede haber una solución Más adelante Que se Es que vos no sabés Lo que es querer respirar Y no poderme A causa de su asma Ernesto comenzó A asistir a la escuela A los nueve años Y eso solo cuando Las autoridades educativas Comenzaron a investigar Su ausencia Los estudios que su madre Le proporcionó en el hogar Aunque ligeramente erráticos Le sirvieron de base Pero Ernesto No tardó en aburrirse De la escuela Y comenzó a hacer travesuras Estando las casas vacías Del alto Y él se entraba Hacia algunas picardías Sacarían frutas O algo Y en una oportunidad Hizo su necesidad Arriba de un piano En una casa cerrada Y bueno Y el padre Tuvo un problema Con los vecinos Con los dueños De la casa En eso Ernesto Era líder Para inventar cosas Era líder Y para treparse A los poquitos árboles Que había en la escuela También Pero por inteligencia Hay que decir Que Ernesto Era un chico Muy inteligente Pero a pesar De su inteligencia El trabajo escolar No era suficiente Para satisfacerlo Ernesto No tardó en convertirse En el líder De una pandilla callejera En sus momentos saludos En sus momentos El joven Guevara Ran wild Y libre Y trató De lograr Lo más que podía En el mundo físico 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 Pasó por la puerta Y había una mesa Una mesa servida Para la fiesta de navidad Pasó por arriba Del hombro De uno de los comensales Y corrió por la mesa Así Volteando copas Salió la gente De afuera Y nos corrió La flexible política De puertas abiertas De su madre Le proporcionó A Ernesto Gran independencia El hogar Que Celia dirigía Era en cierto sentido Radical En nada parecido Al hogar típico En la Argentina De los años 30 Creó un estilo De vida libre Y democrático Que Ernesto Y sus amigos Jamás olvidarían La madre Sobre todo No hacía diferencia No hacía diferencia Nosotros éramos gente El que no era Hijo de minero Hija de Life They were intellectual Soulmates And that special relationship That began In Che's childhood Continued until The end of her days And nearly the end of his And they They remained Pen pals And Che Confess himself to her In a way He never did Any other person And she to him En 1933 La familia se mudó Nuevamente Esta vez a Altagracia Un pueblo pequeño En los Andes Donde muchas personas Iban a convalecer De sus enfermedades Ernesto padecía de asma La familia esperaba Que el aire seco Y puro de las montañas Mejoraran su condición Allí entre sus ataques De asma Ernesto jugaba alegremente La lectura lo ayudaba A evadir esos ataques La familia Guevara Contrató a Rosario Amanda González Como niñera Y cocinera Con quien Ernesto Desarrolló Una estrecha relación Solía deleitarla Copiando recetas De cocina De los periódicos Para coleccionarlas En un recetario casero Y ya comenzaba A mostrar destrezas Para la lectura Y escritura Muy avanzadas Para su edad Me llamó mucho la atención Porque lo vi a leer Leer de corrido Y eso fue El primer impacto Que yo Porque decía ¿Cómo un niño De cuatro años Puede leer así? Para mí era imposible Un chico grande Era un niño grande Porque la forma Que él hablaba O que conversaba O lo que Proveía